cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo nos metemos de lleno en las repercusiones de lo que ha pasado hoy en el gran premio de singapur realmente increíble vamos a ir un poco a la prensa española para ver qué están diciendo de lo que ha sido esta jornada y te vas a sorprender de muchas cosas que han ocurrido hoy en este gran premio de singapur te cuento que el periódico marca siempre va haciendo de forma cronológica en directo en vivo va contando todo lo que va pasando en los eventos deportivos más importantes en este caso lo estaban haciendo con este gran premio y quiero que vean cómo iban comentando de forma cronológica lo que iba pasando por lo menos en las primeras vueltas y también antes de que comenzara este gran premio es impresionante como ellos se sorprendían de lo que estaba pasando dentro de la pista así que atentos comencemos miren dice carlos sainz reconoce que el fin de semana ha sido difícil para ferrari y hace autocrítica con roldán rodríguez en este caso carlos sainz antes de comenzar hablaba con la prensa española con da z n y dice es un buen número 200 grandes premios en la f1 de hoy en día no estoy satisfecho quiero más si me hubieses preguntado hace 15 o 20 años lo hubiera comprado no ha sido el fin de semana esperado esperábamos estar en la lucha por la pole y no ha sido nada fácil ayer hice un error de piloto que no tendría que haber cometido tenemos que pasar a tres coches que sabemos que vamos más rápidos pero que en un circuito como éste no es fácil adelantar bueno esto estaba pasando justamente carlos sainz celebraba sus 200 grandes premios y miren esta foto los pilotos quieren estar con el showman comentaba marca el show de franco colapinto ha llegado tan lejos que hasta los pilotos saben que es el hombre más divertido y quieren estar con él es increíble el carisma que tiene este chico tiene que tener un asiento en el 2025 la fórmula 1 no se puede quedar sin este piloto tan carismático continuemos que más decía marca a medida que se acercaba el comienzo de la carrera según la f1 aston martin sería el sexto equipo en ritmo de carrera eso sí fernando alonso dijo que eran incluso el octavo equipo mclaren va muy sobrado este fin de semana y hablando norris solo se le podría escapar la victoria si mac festappen le adelantase en la salida porque después le costaría adelantar en este circuito y bueno van hablando un poco por supuesto de magic alonso alonso pilotazo también con la edad que tiene que esté haciendo carreras ahora es impresionante bueno vamos adelantando un poco para ver cómo era el principio de carrera que ya los pilotos iban subiendo se abre el pitlane justamente los pilotos salen a pista y podrán dar algunas vueltas para ver el agarre de la pista y después dirigirse a la parrilla y aquí veíamos cómo era la salida norris festappen hamilton russell piastri halkenberg alonso zunoda leclerc sainz albón colapinto pérez magnusen o con riquiardo stroll gasly botas y so pero miren lo que va a pasar y cómo se sorprende la prensa española en lo que pasó en la salida suena el himno en singapur ahí se venía la carrera está a punto de empezar decía marca recordemos que el riesgo del safety car y bandera roja es muy alto y hasta el final no podemos dar nada por sentado y aquí aquí ya comenzaba carlos sainz 200 carreras y se venía se venía se venía todo qué expectativa últimos momentos para refrigerarse en un circuito donde se pasa mucho calor la mayoría de los pilotos eligen medios pero ojo que lewis hamilton sale con blandos atacar a max festappen para la emoción del mundial vendría muy bien empieza la vuelta de reconocimiento se apaga el semáforo empieza la carrera en singapur marca dice buena salida de lando norris que mantiene la primera posición max festappen mantiene el segundo ha podido defenderse del ataque de lewis hamilton fernando alonso séptimo buena salida del austuriano que ha logrado su objetivo mantener la posición mala salida de carlos sainz que ha perdido posiciones y se ha ido décimo segundo y aquí atentos a esto dice el show de colapinto franco colapinto ha ganado cuatro posiciones y está en la novena posición si vuelve a sumar puntos en un circuito tan difícil como este sería brutal y luego dicen miren lo que dicen de colapinto es impresionante porque aquí pone justamente brutal salida de franco colapinto ha sido el que más posiciones ha ganado vamos un poquito a esa salida que ha sido impresionante un poquito a esa salida que me va presionado con toda esa salida que me va a dar más mal bueno de esta manera te contaba un poco cómo era la crónica de marca justamente en la salida que ha sido impresionante de franco colapinto bueno tú ya sabes los resultados seguramente ya viste de la carrera pero vamos a ver un poco que dice marca de los pilotos quienes han sido justamente los pilotos más destacados en esta carrera vamos a ver dice marca el mejor bueno hablan justamente de lando norris realmente impresionante lo que hizo hoy muy superior el coche dice vamos con esto delicatessen bueno justamente delicatessen se lo dedican a fernando alonso dicho y hecho para fernando alonso un alien como él mismo dijo en el planeta de los grandes coches corro donde no me pertenece avisaba pero singapur permite sostener las locuras que logra los sábados con calificaciones fantásticas como la que hizo en marina bay sólo pudieron con él los dos ferraris que también estaban en otro planeta en la salida demasiado atrás y regresaron al suyo mediado la cita luego el cerebro hablan del poder del undercut en su máxima expresión para un pilotazo como carlos sainz se ha visto claro en singapur perfectamente ejecutado en la vuelta 14 y perfectamente completado por el 55 para recuperar la plaza que por coche merecía bien por la estrategia de ferrari y ese plan b que se anunciaba en la radio como un séptimo final para el español continuamos con más destacados en este caso el artista se lo dan al piloto alemán holkenberg que dice que piloto es holkenberg con el motor ferrari en el haz por delante de los dos ferraris oficiales algo que pocas veces se ve al alemán no se le ve tampoco todos los fines de semana pero cuando brilla lo hace muy por encima de lo esperado buen fichaje para audi en su temporada de adaptación a la categoría y por supuesto quien tiene que estar también siempre los destacados el franco colapinto de nuevo en zona de puntos entrando y saliendo a falta de 10 vueltas rodaba a un segundo de un red bull el de checo en singapur por primera vez y ante un maestro de los circuitos urbanos resulta que franco le echó a restos es muy bueno este chico dijo checo vueltas antes cuando no podía pasarle se está ganando el pan desde luego realmente impresionante lo que está haciendo justamente franco colapinto aquí está miren pérez radio justamente es muy bueno es muy difícil pasar a colapinto